Tratamos de brindar la mejor calidad en ploteos e impresiones a un costo mínimo Y como podemos hacerlo y como pueden hacerlo ustedes también con el Plotter Design Gel T830 Multifuncional que saca copias, imprime, escanea Entonces que es lo que hacemos nosotros? Tenemos el Plotter Multifuncional T830 que trabaja con cartuchos originales Pero nosotros lo que hacemos es usar chip de un solo tiempo que tiene larga duración Con estos tanques de sistema continuo de 250 mililitros Que queda a la perfección parar y queda tapado Si un ratito un poco El Plotter tiene muchas funciones como por ejemplo Escanear a una PC Que viene con una aplicación muy importante Que es la aplicación? La aplicación hace que se escanea la PC O desde la PC y se manda a otros Plotters Por ejemplo Si nosotros tenemos una T520 Que la tenemos para pronto vamos a recuperar estas partes Y escaneas y escaneas y mandas de frente aquí Y esta de acá si acepta el sistema continuo Entonces esto te hace ahorrar en un 90% Y tienes una buena calidad en el escaneo y en la impresión Y ya está de acá Y ya está de acá